La ley del corazón viene a ser premier en toda Latinoamérica a través de Telemundo Internacional. Es una historia que cubre diferentes matices que hoy en día están afectando a todo el mundo en general. Son temas familiares, se trata de un bufete de abogados que defiende casos familiares, pero presentados de una forma donde la gente puede conectarse con el tema que estamos presentando, con lo que se está viviendo a través de esta gran producción. Van a ver lealtad, van a ver traición, un producto muy bien hecho, con una factura impresionante de cualquier calidad de serie que se haya hecho en cualquier parte del mundo. Unos personajes maravillosos, muy bien dirigidos, muy bien actuados, sobre todo muy bien escritos. Es un proyecto que está en pro de dar una información importante. Muchas veces no sabemos cuáles son nuestros derechos, las leyes que nos cobijan, y esto está informándole a mucha gente que no tiene ni idea cuáles son sus derechos y cómo pueden manejar un caso de la vida real, porque todos los casos de la serie son basados en la vida real. Este primero de agosto a las 8 de la noche, así que los invito a todos para que sintonicen Telemundo Internacional y vean esta gran producción a través de nuestra pantalla. ¡Gracias!